¿Qué es el segundo año que World Capsule se presenta en la exposición rural? Venimos a presentar más innovación, más tecnología en todo lo que hace a plataformas elevadoras para realizar trabajos en altura, ya sea electricidad, pintura, montajes industriales, mantenimiento. Y bueno, en esta exposición venimos a presentar plataformas que miden hasta 30 metros de altura, para trabajar a 30 metros de altura, se utilizan mucho en montajes, en grandes montajes industriales, en lo que es la línea de manipuladores telescópicos para las industrias maniceras, para fundamentalmente el sector agrícola de la zona, todo lo que es la línea de higiene industrial, también de lavadoras para pisos, barredoras, hidrolavadoras industriales, y bueno, obviamente que seguir apostando a prestar servicio en Río Cuarto, en la zona, en todo lo que es las industrias y en las grandes empresas que requieren este tipo de maquinarias. Nosotros lo que realizamos es venta, alquiler y servicio técnico, que ha sido lo que vemos, un servicio que hemos sumado en los últimos meses, en todo lo que son maquinarias propias, las maquinarias que nosotros alquilamos, las que vendemos, pero también de otras marcas que llevamos adelante un servicio fundamentalmente en lo que hace a reparación de autoelevadores.